Yo quise una mujer con todo el alma y en un beso le di todo mi amor Yo robaba solamente para ella y un mal día hasta el crimen me arrastró A la cárcel los hombres me llevaron ella fiel hasta allí me acompañó Y jurando volver al otro día solo y triste entre rejas me dejó Y jurando volver al otro día solo y triste entre rejas me dejó ¡Pero García! ¡Báilala! Pasaron lentamente las semanas y a la cárcel en Chata no volvió Luego supe que Gil me traicionaba y tan solo en pecar me pensé yo Escalé aquellos muros y ya libres con el otro la mía nunca llegó Y a los dos mi navaja justa y ciega les partió para siempre el corazón Y a los dos mi navaja justa y ciega les partió para siempre el corazón ¡Báilala! ¡Báilala! ¡Báilala, Marquichimeco! ¡Báilala! ¡Pero con calor! ¡Vámonos! ¡Bielo! ¡Búmame! ¡Eli! ¡Otra vez el Zulia! ¡Galarrichucho! ¡Bereira! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Fantongo, vamos! La gente, nuestra gente de Piedra Grande ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y de cuatro esquinas quedan dos nada más! ¡Vámonos! 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 ¡Curriada, Peri! ¡Curriada! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! Pasaron lentamente las semanas ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! Pasaron lentamente las semanas ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri! ¡Curriada, Peri!